Smatch moldes y maquinaria para fabricar balones Moldes en todas las medidas y referencias Medidas número 1, 2, 3, 3 y medio, 60, 62, 62, 64, número 4 y número 5 Estas son algunas de nuestras referencias Estos balones fueron fabricados en estas maquinas De 2 y de 3 puestos Otra de tantas referencias que manejamos aproximadamente 15 referencias Este es un molde solo venas sin araña Aquí solo nos marca la inclinación en la unión de los cascos Estos son en otras medidas Pero la misma referencia Solo venas Acá tenemos El mismo molde pero con la araña Este lleva la araña La figura de la araña Con esto vamos a evitar El repujado Porque mucha gente utiliza El molde solo venas Y repuja la araña Para lograr dar un buen balón Nosotros vamos a hacer una pequeña demostración Con estas máquinas Para demostrar Que copia la araña perfectamente Sin necesidad de ser repujada Aquí vamos a montar Un balón número 5 Liso Aquí lo tenemos liso Y vamos a hacer la demostración Con este balón Que está fabricado Con un material Del más ordinario Arrugado Duro Como pueden ver Es lo más ordinario que tenemos Pero para demostrar Que nos va a copiar Una buena vena Y el screen No se nos va A despegar Ni se va a manchar Lo metemos en el molde planchado Lo prensamos Y le damos aire Este es planchado caliente Esperamos aproximadamente 50 segundos De 40 A un minuto Para Lograr darle un buen Vulcanizado Mientras cumplen los 50 segundos Aquí podemos ver Algunas de De nuestras referencias De nuestras máquinas De 2 y 3 puestos En este caso Tenemos la de 3 Para sacar este balón Este molde Es el molde De marcar la bomba Planchado frío Y planchado caliente Esta es otra referencia Varias referencias Y varias medidas Ya estamos esperando Que se nos cumpla El ciclo de vulcanizado La primer parte Del ciclo de vulcanizado Del balón Ya se cumplió Ya se cumplió el ciclo Ponemos a salir el aire Que tiene el balón Aquí lo sacamos Del molde caliente Y lo pasamos Al molde frío Para que nos cumpla Un buen Ciclo de vulcanizado Y actúen los pegantes Aquí ya podemos ver Que la araña Esta copiada La vamos a La araña Y el screen Están perfectos Vamos a lograr Completar la calidad En el molde frío Aquí ya como esta Nuestro molde De planchado caliente Desocupado Comenzamos el ciclo Que es Metiendo Otro balón Al caliente Y así sucesivamente Este balón Cuando se cumple El ciclo Pasa al frío Y el frío Va saliendo Para Ser empacado Y almacenado Este es un balón Blanco Pero con Para hacer la demostración Pero pues Con muy poco screen Esperamos Que nos cumpla El ciclo De vulcanizado Que son los 50 segundos Este es otro Balón Que vamos a meter Nos podemos dar cuenta Lo arrugado Que está El neumático Con que fue fabricado Porque se nota La parte De la válvula El material Pero es la mejor Forma Para hacer Una buena Demostración De nuestras Máquinas Y moldes Ya cumplió El ciclo Ponemos A que se salga El aire Que hay dentro De los balones Juntos a la vez Abrimos Abrimos Nuestro balón Nuestro molde Que está El balón Frío Sale Del molde Frío Vemos Que nos copió Perfectamente La araña Y el Esclinte O Perfecto Sacamos Sacamos El balón Del molde Caliente Para pasarlo Al molde frío Aquí vemos Que ya tiene Figurada La arañita Metemos Continuamos El ciclo Metiendo Otro balón De la misma calidad Como se pueden ver Arrugado Y de la peor calidad Pero con estas máquinas Lo vamos a arreglar Y lo vamos a acomodar Muy bien Aquí vemos El balón Que fue Organizado Aparte El screen Está perfecto Copió bien Los escudos No quedaron Manchados No quedó Corrido Nada Las inclinaciones Están perfectas Tanto de la araña Como de la vena Donde van pegados Los cascos Acá ya sacamos Nuestro balón Blanco Que habíamos Colocado Música 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 nosotros hacemos nuestros moldes con una pintura especial para evitar que se nos quede pegada el screen y a la vez para que nos de una buena inclinación y no sufran los materiales cuando le demos buena temperatura aquí vamos a colocar otro balón del mismo tipo, porque este es el que tiene más screen, más pintura y la demostración se puede hacer mejor el balón sigue siendo igual arrugado y de mala calidad estas son unas máquinas de 2 y 3 puestos para vulcanizar con estas máquinas sacamos muy buena producción de balones esta es de 2 puestos, caliente y frío este es nuestro balón se corrigió muchas arrugas una gran cantidad de arrugas y la profundidad de la araña que es una de las partes más importantes quedó perfecta igual que el screen la división de los cascos está perfecta la inclinación nos mejoró un 80% la calidad aquí el balón sale caliente de nuestro molde caliente y lo pasamos al frío y así es que actúan los pegantes en ese cambio de temperatura aquí tenemos nuestro regulador de presión de aire para que siempre nos vaya a entrar esa cantidad de aire que es bien importante para un buen balón para un buen resultado del balón aquí nuestro pirómetro la alarma anunciando el tiempo del ciclo y el temporizador si nos damos cuenta estamos evitando el repujado de la araña nuestra dirección celulares, página y el correo ventas arroba moldes para balones punto com sacamos nuestro último balón demuestra que vamos a ver que estamos haciendo perfecto todo hacemos diseños personalizados para cualquier empresa el diseño que usted necesita se lo fabricamos lo que nos va a decir en la parte de la parte del ciclo que la parte de la parte de la cámara que la parte de la parte de la cámara